El centro de Miami vuelve a convertirse en una macrodiscoteca, esta vez de la mano del Festival Ultra que, comandado por grandes figuras de la música electrónica, disparará de Sibelius a una masa entregada al hedonismo dancístico. Esta vigésima edición del Festival Ultra inició en el Parque Bayfront, situado frente a la Bahía de Vizcaya, en donde se han levantado hasta ocho escenarios que dan cabida a leyendas en esto de mover los platos como Paul Oakenford, Danny Tenaglia, Carl Cox, Pig Tongue y Sasha Andiwitt. Este año, que como en pasadas ediciones ha dado el pistoletazo de salida con todas las localidades agotadas, sumará además nombres recientes como Diplo, David Guetta, Marshmello, Afrojack, DJ Snake o Steve Aoki, en una fiesta que aspira a congregar cada jornada hasta unas 50 mil personas. Aunque no aparecen en la lista oficial de artistas, medios locales apuntan a que Daddy Yankee y Vizcrespo se sumarán a la sesión de Steve Aoki, con quien los latinos junto a Play and Skills han publicado el exitoso sencillo Azuquita. Con motivo de los recientes acontecimientos de tiroteos en lugares públicos y escuelas, el jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, aseguró que se intensificaron las medidas de seguridad, en la que incluyen oficiales de civil dentro del recinto, patrulla marina y unidades aéreas, además de que se dispondrá a francotiradores en las inmediaciones y cámaras de vigilancia. En su vigésima edición, los precios de los abonos para los tres días fluctúan entre $200 a los $1,500. Creado en 1998 y con más de 20 sucursales repartidas por todo el mundo, el Festival Ultra ha sido considerado por segundo año consecutivo como el mejor festival de música electrónica por delante de EDC y Tomorrowland.